Misterio 51 Radio Seguimos a los hordes ¿Existen realmente? Siguemos este verano Siempre continuo Siempre hay Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches amigos bienvenido a otro vídeo veranito 2022 agosto, calor aquí estamos bueno, ya me veis que diréis, joder, que no se quita la camisa porque en algunos vídeos de unos días para otros bueno, yo suelo grabar dos, tres y a veces cuatro vídeos seguidos así es que no es que siempre hay más camisa tengo algunas más por suerte bienvenidos a Misterio 51 Radio en YouTube Misterio 51 en Evox esto es reaccionando a grupos de investigación paranormal urbex youtubers capullos que hacen el capullo en sitios serios en sitios serios van a hacer capullo y a cualquier chorrada o tontería que tenga que ver con el misterio que nos hace tanta pupa a los que de verdad le mostramos el respeto y la dedicación que se merece y por eso estamos haciendo estos vídeos reaccionando bueno, algunos son más largos otros más cortos y en este caso hoy le toca a bueno, es que tienes a buscar el nombrecito B-Drive 3 7.340 suscriptores y un montón de vídeos por lo que veo aquí lo tenemos vale activo debe de estarlo porque hace cuatro meses subió el último seis meses siete meses ocho meses o sea, va subiendo cositas de vez en cuando pero bueno ya veis los títulos pues bueno la misma mierda de siempre cosas extrañas para que des like y luego pues vete a saber no los conozco de nada igual es una castaña igual el chaval se lo curra pero vamos visto, lo visto la residencia abandonada no sé qué de una iglesia guardería intacta que he visto un par de titulares en plan murió el dueño de restaurante abandonado sí, es probable en la vida pasan esas cosas problema de droga corre psiqui qué psiquiátrico no sé qué bueno ya es titular es como siempre digo para buscar un poquito ese like ¿no? bueno vamos a ver qué tal es B-Drive 3 Urbex Castellón amigo de Castellón no te conozco de nada no te me enfades si no te gusta lo que digo lo digo desde el cariño y desde no voy a decir la profesionalidad porque yo no no me pagan por las investigaciones que he hecho algunas veces sí pero eso es cuando vas con algún equipo profesional pero lo más normal es que yo no gane un duro con todo esto jamás no jamás es no tengo esa suerte si no me dedicaría a ello 24 horas al día tengo unos reportajes pensados gente que si tuviera pasta para hacerlo y vamos a disfrutar todo muchísimo pero como todo cuesta mucho hay que seguir trabajando a lo que vamos al tema B-Drive 3 es tu oportunidad de salir en Misterio 51 Radio en lo reaccionando tengo aquí uno ya seleccionado no si exploro que exploración urbana este es Urbex Castellón exploro los gigantes juzgados abandonados no 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 es ese es este queridos amigos al lío golpes y ruidos en convento abandonado golpes y ruidos no es lo mismo pero debería ser lo mismo no tú no sabes si tú has escuchado un ruido un golpe sería si has visto dar un golpe así que al final has escuchado ruidos vamos a ver no es muy largo el vídeo así que por suerte si no es muy bueno tardaremos poco porque lo de la máscara es que estas cosas en la exploración urbana no tienen mucho sentido pero bueno pero siempre digo lo mismo no hace falta tratar de tú colega que pasa que vengo aquí no vengo a hacer nada no hace falta tú te muestras al lugar con respeto de hecho si no quieres ni lo grabes ese momento pero tiene que ser algo más íntimo y más personal y más respetuoso con la puntita al pie como si te fuera a morder esa imagen potente de la silla a ver no acabáis de escuchar a alguien que bajaba por las escaleras bueno porque estoy hablando pero vamos no se oía nada yo llevo los cascos altos y no se oía nada chicos que se lo puedes haber hecho tú el otro el viento ¿hola? ¿habéis hablado un momento fuerte? nota ¿vale? para cuando hagáis este tipo de cosas lleváis vuestros cascos el de llamas con los cascos no sé ya la conversación en fin y no lo hagas en cámara tampoco es que no tiene mucho sentido y encima este era el resumen de lo interesante ¿cómo va esto? bonita capilla la música que nos vamos a un convento abandonado bastante chulo y bastante grande te dejan pasar ¿no son las orejas? ya hacía tiempo que no subíamos vídeo y tengo que decir que hoy nos vamos a un convento abandonado bastante chulo y bastante grande es decir que está bastante guay y es bastante grande yo estuve chulo y la verdad que entré solo fue un nota nota ¿qué sitio es? ¿cómo es? ¿cuándo se construyó? ¿qué sucede? algo información que se vea que tú sabes y del lugar que has ido ¿qué pudo pasar? un poco de información seria igual que lo estás haciendo muy serio bien dándole ese contexto de misterio que no pasa nada por darle un poco de morbillo a la cosa pero con datos reales de que te has molestado pero es que aquí nada cero muy rápido porque no me digo tiempo y estaba muy guay así que ahora vamos a recoger con los amigos y nos vamos directos al sitio abandonado ya sabéis si os gusta este tipo parece que el sitio mola mirad esta silla no estaba así el otro día a saber a saber que ha venido Lucifer y la ha movido vale hay que entrar por esta entrada aquí ¿vale? que no venimos a hacer nada malo no venimos a hacer nada malo importante ¿hola? no hace gracia la forma que lo dice no pasa nada pero bueno está bien no ser respetuoso con el lugar al que vas creo que es un baño mano derecha y está en la misma situación como podéis observar el baño con el rollo de papel ah coño no hace falta enseñar el baño por dentro coño es que no lo he leído gente estaba pendiente de otra cosa pero por qué el otro si a ver ven no dejes porque no me da nada bueno vale eso se supone que es la psicofonía vale esto es bastante curioso porque es como una pizarra donde pone los meses del año y aquí podemos observar que hay redondeles de color azul cuadraditos de color amarillo donde indica los trabajos en el campo yo esto no lo sabía ¿qué? ¿pero te has escuchado? ¿el que? un potazo arriba ¿qué pasa? contame ¿qué se ve ese? ese es el viento claro habéis quitado la silla de la puerta pues va a estar pegando puerta hace todo el rato ahí zapatillas bueno este todavía son ya un poquito más todo camino zapatillas normales y el otro día pues igual es que hay gente estas si son más pero no lo vi porque yo lo entré pensando que era un cuarto pero ahora lo hemos visto no sabemos si hay gente dos compañeros bien bien con el pie que manía una gota de fútbol mirad como está el suelo de agrietado así que vamos a ir moviéndonos de aquí no sea que nos vengamos hacia abajo han sido ellos escuchando dices voz inexplicable bueno habéis visto ese suelo como estaba te juro que he oído una voz digo siempre que hay que ir de día es por algo y otra llamadita Raúl ¿dónde estáis vos? yo he escuchado eso lo hacéis loco coño vale muy bonito bueno parece un vídeo bastante simple sin más un urbex live pues bueno con los errores habituales porque la verdad que el sitio lo están enseñando fatal no lo están enseñando bien no hay una ventana que arrímate que no muerde mira que es la lámpara más chula y por aquí tenemos la cocina el fregadero un cuarto de baño y lo que más me llama la atención son los vasos no se te acuerde de mirar la fecha del periódico en ese momento los dejaron limpios seguramente que campeón listo a ver es que las conozco pero no me acuerdo ahora de qué de qué tipo de 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 dónde salían mira los 40 ayuntamiento de valencias bueno bueno yo creo que va a ser un vídeo bastante simple ya estáis viendo urbex aquí a tope cuidado con lo que tocáis no sabéis lo que ha podido contener y si te ataban plantas probablemente tenga restos contaminantes volvemos a este sitio de noche y entramos a la zona que estaréis viendo por aquí que se escuchan bastantes ruidos y aparte hay bastante polvo entonces si llegamos a la meta de 300 likes ya estamos con los likes el haré para que youtube no me lo ya estamos con los días está bastante chulo no entendéis que esto no va así debo de ser yo el raro pero es que es que dame tantos likes y hago el pino puente que la verdad que está en mejor estado eso sí lleno de polvo llegado al de campo así que para seguramente para hacer dos pero esta silla de ruedas es para la gente que necesita hacer sus necesidades por aquí qué campeón pero eso existe eso es normal hay gente por desgracia que no se puede mover de su sitio y los hay de distintas formas tamaños y para evitar tener que levantarlos y llevarlos y por lo que sea no pudieron en ese momento pues tienen ahí debajo se ponía en fin lógico y normal no sé por qué lo flipa con ello no es una silla normal no que van casi todas lo llevan lo único que bueno las de traslado hospitalario entre plantas no pero para determinados pacientes un cepillo para ovejas o bueno para lo que sea de los animales bastante curioso hemos encontrado estos cuadros y ese da mucho mal rollo este da muchísimo mal rollo pero este donde está yo buscaría este y ese da mucho mal rollo este da muchísimo estos son los típicos como el del angelito que hemos tenido todos en algún momento que si le dais like pues vamos con más cosas ¿no? esto es lo que pasa que el vídeo no vale absolutamente para nada bueno amigos vamos a su página bueno un vídeo bastante flojo bastante flojo aún así tiene 7340 suscriptores vídeo muy flojo perdón me voy a poner un poquito ya cómodo vídeo muy flojo amigo de castellón muy flojo sabes en poca información del lugar o ninguna imágenes que puedes obtener en cualquier momento incluso sin hacer casi nada muy light todo muy raro muy flojo poca información en general y es que no vale nada muy poco lo siento poca calidad no te puedo recomendar de momento vídeos no recomendables porque no es que es muy flojo radionáutica a ver que tenemos algo de tiempo bueno ya llevamos 15 minutos una especie de descampado justo aquí en la entrada un buen like y lo compartís con vuestros amigos es que fijad lo que os digo si es que al final son críos buscando likes nada de momento te falta mucho por aprender campeón ahí ya está hasta aquí yo soy David Castillo esto es el misterio 51 radio en youtube abajo en mostrar más bueno pues si algo no le gusta este tipo de vídeos que son un poquito más flojitos y más likes pero bueno quieren ver o suscribirse sois libres a mi de momento el primero que le hemos hecho ya haremos alguno más tardando mucho a ser posible no me ha gustado bastante casi nada vale muy flojo muy flojo en todo en como explican las cosas como van o sea se supone que tiene aparataje para hacer algo serio pero claro debe ser que si no le das los likes necesarios o los sigues estos pam pam o los seguimientos perdón iba a decir pues no pues no los llevo y no lo hago me doy un pasito por la kelly lo veis aquí no así no compañero lo dicho nos vemos en otro reaccionando recordad abajo en mostrar más toda la información que nos vemos que nos vemos que nos vemos en otro reaccion que nos vemos que nos vemos